Miren, me compartieron este video para subirlo aquí al canal, me lo pasó alerta código rojo. Primero pues les leo lo que él colocó en su publicación. Aguililla, Michoacán, está convertido en un pueblo fantasma gracias al crimen organizado. El poblado de Aguililla lo convirtieron en un verdadero pueblo fantasma en las narices del actual gobernador y de los anteriores, donde hasta el momento no han tratado ni tratarán de remediar este gran problema que está ocurriendo en Michoacán. Esto gracias a las disputas que hubo cuando detuvieron al último líder de los caballeros templarios y quedaron solo grupos delictivos y comenzaron a pelearse la plaza. Esto que van a ver ustedes es un recorrido que hace una mujer a bordo de una camioneta, un vehículo, por el poblado de la Guaje. En los últimos meses hemos compartido aquí con ustedes mucha información sobre las balaceras, sobre los enfrentamientos, sobre los muertos que ni siquiera iban a recoger y que permanecían muchos días tirados allí en las calles de este lugar que sigue estando en disputa. Que pueden tener por un rato unos, pero después los otros van a tratar de recuperarlo y así está el aguaje desde hace mucho, mucho tiempo. Es el Michoacán que quedó roto después de aquel levantamiento de las falsas autodefensas plagadas de delincuentes de diferentes cárteles que utilizó el gobierno de Enrique Peña Nieto y su estrategia con el delincuente Alfredo Castillo, adoptada de este asesor que tuvo en seguridad el famoso general Naranjo de Colombia. Y después de esa guerra, Michoacán quedó así. Michoacán ha estado en guerra desde entonces y tiempo atrás. Michoacán va a cumplir, pues yo creo que 10 años viviendo este problema o porque más. Probablemente desde aquel instante en el que el delincuente Felipe Calderón declaró la guerra, una guerra falsa al crimen organizado y el primer lugar donde hizo esta declaratoria y donde militarizó el estado, pues fue Michoacán. Y ahora estamos viendo los resultados. La disputa entre el cártel Jalisco y este conglomerado de cárteles de varios templarios, gente del abuelo, la familia michoacana, los viagras, toda esta bola de lacras reunidos en algo que ellos mismos denominan cárteles unidos, imagínense nada más. Ha provocado que pueblos, como dice esta mujer que va en el vehículo, que eran pujantes, que eran pueblos donde se movía dinero porque son productores, es gente muy chambeadora la que estaba ahí. Había una economía en dólares en ese lugar, no sé si la gente lo sabía. Yo tiene muchos años que fui a este lugar del aguaje, pasé, pasábamos por ahí. En realidad, pues no, nunca me detuve, pero lo conozco, conozco bien Aguililla, conozco todos esos pueblitos de ahí, de la Tierra Caliente que están el día de hoy, pues convertidos en un campo de batalla. Y cuando vi este video, me acordé muchísimo que por ahí en el año 2013, 2014, aquí en el canal, empezábamos a hablar de cómo, muchos años después, un pueblo de Tamaulipas, Ciudad Mier, se había convertido en un pueblo fantasma. Pueblo mágico, Ciudad Mier. Y está igual, o sea, es, me acuerdo de esas escenas que van grabando por la carretera y lo que se ve al lado de la carretera son casas abandonadas, negocios cerrados y dos, tres personas caminando en la calle. Eso está ocurriendo en muchos lugares de Michoacán. Y este lugar, el aguaje, pues es uno de ellos. Escuchen ustedes lo que narra esta persona. Pues quisiéramos que alguno de los políticos volteara para Michoacán y en verdad quisiera hacer algo, algo lo que sea, pero no es concebible que siga viviendo tanta violencia el estado de Michoacán y que el gobernador, el presidente, el que sea, voltee para otro lado y que no le importe. Parece que está planeado así. Que se hagan pedazos entre ellos. El gobierno ni las manos mete. Lo malo, lo malo es que estas personas que vivían en este lugar, pues son desplazadas de la violencia. Les cortan su vida, su trabajo, sus proyectos. Tienen que irse porque si se quedan los matan o pueden morir. Ahí en un enfrentamiento les cobran derecho de piso hasta por respirar, me parece. Las víctimas de la violencia, el enfrentamiento entre estos cárteles no se ve reflejado solamente en el número de muertos que aparecen en las cifras oficiales o las no oficiales. Pues no, hay otros efectos de la violencia. Y estos que les comento son algunos. O sea, la gente se ve obligada a pagar derecho de piso hasta por respirar. Son unos miserables. Les dejo el video. Es un buen documento de cómo queda convertido un pueblo cuando el gobernador y el presidente están volteando a otro lado o tragando camote. Bueno, vamos entrando a la tenencia del aguaje. Una comunidad altamente devastada. No tan solo por el COVID-19, pero sí por otros asuntos. Lo que les queremos mostrar es la gran cantidad de viviendas abandonadas ya. Podemos decir que la comunidad del aguaje es un pueblo fantasma ya. en donde la gente ha decidido irse a tener que enfrentar problemas que no son suyos. Problemas que ellos no generaron. Problemas que no les corresponden. Esto es lo que queda de lo que antes fue una la pujanza en Estados Unidos de México por la forma en que vivían las familias, la forma en que se desarrollaban, la forma en que actuaban. Este era el lado americano, la zona americana de 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 Michoacán, de la región de Tierra Caliente. ¿Sí? Esto es lo que queda allá. Sierras cerradas totalmente casas abandonadas salvo dos, tres gentes que seguramente no tienen a dónde ir, no tienen la forma de habitar en otras en otros lugares, en otras ciudades. No tienen el respaldo, el apoyo de las familias para que les den posada, los hospeden, les den el apoyo. Esto es lo que queda, esto es lo que está quedando de algo que un día surgió a raíz del gran el gran trabajo que realizaban sus habitantes, la producción de limón principalmente, que es lo que se da aquí, en esta zona, que colinda con Cualcomán, que colinda con Tepalcatepec, con Buenavista. Esto es desafortunadamente lo que podemos ver y lo que los gobiernos no ven, no saben, pero sí, ya andan haciendo política, seguramente van a venir por los dos, tres votos que aún quedan aquí en esta comunidad a convencerlos de que voten, porque una vez que llegan al gobierno se olvidan totalmente de los compromisos, se olvidan de los apapachos que le dan a la gente para pedir el voto, esa hipocresía de que se comen un taco en la calle, que se comen un taco en su casa, que se sientan a platicar historietas, que se sientan a platicar simplemente de la situación que se vive. ¿Sí? Esto es lo que queda, esto es lo que queda de un lugar de pujanza, de un lugar de amplio y gran desarrollo, pero ¿a quién le podemos echar la culpa? Podríamos decir que yo estoy de acuerdo con los delincuentes y no. ¿Por qué? Por las formas. Si no salen a trabajar a ganar un peso de lo que sea, muchos de ellos ¿cómo van a mantener a sus hijos, a su familia? El gobierno no está generando empleos, no está generando programas, no está generando apoyos, tiene totalmente abandonados, tiene totalmente abandonados a sus pueblos, a su gente, con el argumento de la delincuencia organizada que ellos mismos propician con la falta de apoyos, con el argumento de que hay un COVID-19, no está en medicamentos, no está en medicamentos, medicamentos que pueden curar diabetes, medicamentos que pueden curar muchas enfermedades, pero que sin embargo los grandes empresarios farmacéuticos junto con el COFEPRIS están de la mano para no venderlos, para seguir teniendo este negocio, este es un negocio, ojalá y los grupos subversivos que se revelan, pensemos más bien las cosas, hay que cuidar al que trabaja, hay que cuidar al que produce, hay que cuidarlos porque son los que nos van a proveer, porque va a llegar el momento de que no va a haber quien provea de alimentos, de recursos, entonces todos vamos a perder, ¿sí? Esto es lo que era una pocansa antes, esto era lo que era, aquí se movía dinero en dólares, aquí se movía dinero, aquí se había empleo, aquí se generaba empleo, se generaban oportunidades, oportunidades que hoy quedaron truncadas y que quizás no sabemos cuándo regresen, cuándo vuelvan la normalidad, cuándo haya un gobierno responsable y que se preocupe por alimentar a esos grupos que se rebelan, por alimentar a sus hijos, por dar el apoyo para que siembren sus tierras, para que vivan, tengan una calidad de vida adecuada, pero pero quienes tienen la culpa, quienes nos equivocamos al ir a depositar nuestros votos por gobiernos mentirosos.